Hola chicos, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre los puntos de enfoque. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Todo el mundo sabe lo que son los puntos de enfoque, pero hay detalles que no todo el mundo los conoce. En un principio los puntos de enfoque son los puntos en los que la cámara puede enfocar. Cada cámara pues tiene un número de puntos de enfoque diferente. Por ejemplo, la 60D y la 600D de Canon tienen 9 puntos de enfoque. Las antiguas tienen 3, las más antiguas tienen un punto de enfoque en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces intentamos enfocar y enfoca, pero hay veces que no enfoca o le cuesta enfocar y especialmente cuando hay poca luz. Cuando es de noche o cuando estamos en un sitio, o sea, una casa que no entre luz de fuera, que esté un poco más oscuro, no como ahora porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 luces ahora mismo, así que se ve bien y una cámara puede enfocar tranquilamente. Pero hay veces que, y especialmente si lo hacéis bien seleccionando manualmente los puntos de enfoque para cada toma, hay veces que le cuesta. ¿Por qué? Pues porque aparte de que son puntos de enfoque, algunos o alguno de ellos es, en inglés se llama cross type, o sea, cruzado. No sé lo que significa exactamente esto. O sea, técnicamente no lo sé. Prácticamente significa que estos puntos de enfoque son más sensibles. Lo que significa que la cámara puede enfocar con más facilidad utilizando estos puntos de enfoque. En las cámaras 600D, 60D de Canon tienen un punto de enfoque de este tipo y es el del medio. En las cámaras más caras, más profesionales, más modernas, tienen más puntos de enfoque y algunas tienen todos los puntos de enfoque de, como se llaman, cross type, o sea, muy sensibles. Pero en la mayoría de las cámaras de un nivel no tan alto, tenemos un punto de enfoque. Un punto de enfoque más sensible que los demás y es del medio. Entonces cuando hacemos fotos de noche, o como hemos visto en los últimos videos, usando el flash en discotecas, bares o lo que sea, lo mejor que podemos hacer es enfocar con el punto de enfoque del medio y luego reencuadrar. ¿Vale? Reencuadrar significa, por ejemplo, ahora me estáis viendo, yo estoy justo en medio, el punto de enfoque del medio está por aquí, pues enfocas aquí y luego mueves la cámara de manera que, para conseguir el encuadre que a ti te gusta más. Este es un consejo para que podáis enfocar más fácilmente y más rápidamente. De hecho, una de las diferencias entre las cámaras Canon y Nikon es que las Nikon tienen más facilidad a la hora de enfocar. Son más rápidas y más puntuales a la hora de enfocar. Esta es una de las muy pocas diferencias entre las dos marcas de cámaras porque muchos me han preguntado ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor? Canon o Nikon? Bueno, esta es una de las diferencias entre estas dos marcas de cámaras. Espero que esta información haya sido útil para vosotros y, de hecho, os recomiendo experimentar y probar, cuando hay poca luz, enfocar con un punto de enfoque de los que están alrededor, ver cómo se comporta y luego cómo se comporta la cámara, el enfoque y luego intentarlo con el punto de enfoque del medio. Creo que vais a notar una diferencia. Vale, esto ha sido para hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos. Chao.